El curso especializado en escalada de árboles, pues, aparte de que es muy estructurado y de mucha técnica, pues nos da herramientas a nosotros, a los biólogos, para poder implementarlas dentro de lo que son los estudios científicos. Conocer las cuestiones desde lo básico, el equipo, seguridad, cómo maniobrar en el docel de los árboles. Ha sido impresionante la gama de herramientas y técnicas que han sido brindadas por los constructores. Aprender a escalar árboles es algo de mucha utilidad para mi carrera de biología, en el sentido de que podemos explorar, podemos investigar la biodiversidad que podemos encontrar en la parte alta, en el docel de los bosques. Y hacer proyectos en el docel, en mi área de interés, que es la espectrofauna, ya que muchos anfibios reptiles no son observados debido a que están en el docel. Hemos estado en un programa de formación, entrenamiento, y la logística ha sido muy buena, el lugar, y sobre todo unos instructores de calidad. Esta experiencia ha sido genial, realmente he tenido expectativas muy altas y sobrepasaron, porque aprendí cosas que sé que me van a hacer de mucha utilidad, en especial en investigación científica, soy biólogo, y hacemos mucha investigación con aves, con reptiles artíneos, mamíferos, plantas. Y sé que estas herramientas van a ayudar a poder aportar al país nueva información, que es muy necesaria. Estamos en Honduras, en una capacitación en la trepada de los árboles, y queremos dar las gracias a nuestros colaboradores, como por ejemplo, Missouri Conservation Heritage Foundation, Panopy Watch International, The Paragraph Fund, Westburg, Proyecto Aldea Global y Panacam Lodge, A la Asociación Hondureña de Ornitología. A todos, ¡Muchas gracias! Rodrigo, 博